El video de una madre que da una brutal golpiza a su hija, de solo 7 años, está causando indignación en la red debido a que la mujer se molestó porque la pequeña le pidió una taza de té. El hecho ocurrió en Morteros Córdoba, Argentina, cuando la hermana mayor de la víctima, de 16 años, grabó el violento episodio, del que también fue testigo otra pequeña de 11 años. El video, que fue difundido por el 12TV, rápidamente se volvió viral y dio inicio a una investigación. En las imágenes se aprecia que la madre, entre insultos y golpes, le reclama a su pequeña hija que no pueda prepararse una taza de té. ¿Qué te cuesta hacerte una taza de té? Decime qué te cuesta, no sabes lo que es hacer una taza de té. Aunque en la grabación se muestra que la hermana mayor interviene para que la mujer deje de maltratar a la pequeña, la madre arremete contra ella y la amenaza con romperle la boca si no se calla. De acuerdo con qué pasa Jujuy, se desconoce si se trató de un hecho aislado o si los episodios de violencia son habituales en el hogar. Sin embargo, el padre de las menores que tiene antecedentes penales, interpuso una denuncia ante las autoridades. Gracias a las imágenes difundidas en la red, las pequeñas quedaron a cargo de su abuela paterna mientras avanza la investigación, pero hasta el momento la madre no ha sido detenida. A continuación te presentamos la terrible grabación, se recomienda discreción. Con información de Crónica, Noticias de Santa Fe y qué pasa Jujuy Foto, Capturas Minuto y anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!